¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Venga, venga, venga. Venga, venga. Una bulla, una bulla, una bulla. ¡Eh! Vamos a ir, friend. ¡Eh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No aguanto! ¡Ahí va el sencillo! ¡Venga el sencillo! ¡Cuando para arriba! ¡Cuando para arriba! ¡Cuando, mi hija, cuando me gustarle la voz. ¡Perfecta! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Alto abajo! ¡Alto abajo! Así que se quieren, carabael fobo Como de b сумo Sí! Calabo fobo Vamos a querer,Ç welen Calabel一點 Calabelito mi nombre es más hombre, más hombre su nombre más venga, venga, venga dale, dale la pena 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 ¡Gracias! 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 Mira, aquí no querimos nada. Simplemente hemos salido a la calle que la gente nieve de su alma. No nos podemos ir sin bailar con todos ustedes. Esta es la última, ¿ok? Vamos a marchar un par, somos Colombia. ¡Mirale, Colombia!